compañero Alexis Gutiérrez tiene buenas noticias gracias compañeros hay en estudios de noticieros hoy mismo de TSI es un enorme placer saludarles desde el departamento de Santa Bárbara y con noticias positivas quiero comentarles que la finca de los hermanos Guzmán productores de plátano ubicados en Inguaya Santa Bárbara pues están generando más de 100 empleos directos que buena noticia esta para los santabarbarenses pero vamos a escuchar a continuación a Salomón Guzmán productor de plátanos quien nos habla sobre esta importante noticia son procesos bastante largos tediosos el cultivo de la tierra no es fácil este cultivo de plátano gracias a Dios es bastante benevolente el cual deja muchas divisas al país y a las familias que también laboran para la empresa ahorita estamos en el proceso del cintiado en donde estamos identificando toda la mata que va pariendo identificándola para así próximamente ser su corte ahora Salomón esta es una finca pues una plantación ejemplo en el occidente del país porque existen muy pocas como esta es correcto Eduardo debido a la alza de los insumos y a los costos de los procesos para el cultivo de la tierra ahora se ha ido bajando la capacidad de producción en el país en la zona noroccidental somos uno de los productores más grandes de plátano es una producción casi insignia en donde hemos tenido visitas de mucha gente del país y de otros países en torno a la generación de empleo Salomón en lo que fue el inicio de la producción lo que está ahorita y lo que va a generar ya cuando salga la producción cuéntenos acerca de la generación de empleo es correcto Lick la verdad que se genera bastante empleo yo creo que pocos ven ponen la mirada hacia este rubro y nosotros generamos no menos de 50 empleos directos diarios en su época pico pues hasta 100 empleos manejamos directos en la plantación ¿Qué empresas les dan acompañamiento técnico para una mejor producción? tenemos la exportadora que es quien nos toma toda la producción porque este es ya un contrato amarrado prácticamente en donde nosotros ya tenemos el mercado ya listo Inalma es la empresa la exportadora quienes nos toman el producto y nos dan asistencia técnica y así también casi todas las empresas que nos venden insumos tienen sus ingenieros que nos dan asistencia también en todo lo que es la logística Quiero comentarles compañeros y televidentes de noticieros hoy mismo de TSI que según las declaraciones de Salomón Guzmán este año 2022 esta finca estará exportando un aproximado de 300 millones de libras de plátano Este ha sido nuestro informe compañeros desde Santa Bárbara yo retorno con ustedes hasta los estudios de noticieros hoy mismo ahí en Tegucigalpa Buenos días Música 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 Gracias.